Esa cautelar, y esto es importante que lo sepan, esa cautelar no decía que el doctor Juan Manzur no podía ser candidato. Esa cautelar no abordó la cuestión de fondo. Esa cautelar únicamente se limitó a decir que los tucumanos no podían votar. Es decir, que nadie puede hoy argumentar que el doctor Juan Manzur hizo este renunciamiento histórico porque estaba inhabilitado. Es totalmente falso. Es más, yo diría que estaba habilitado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia con un fallo de la autoridad máxima del Poder Judicial Provincial. Un fallo que estaba firme, un fallo que no ha sido objetado. Es decir, que el gobernador de la provincia, por el bien de los tucumanos, por el bien de la democracia y también por el bien de nuestro espacio político, dio un paso al costado. Pero bueno, no nos hemos quedado solo ahí.